Saludos, saludos para Fernando Butasoni, buen día. Buenos días. Carlos Ramela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Paso recién ahora a este otro lado de la mesa porque estaban con los saludos de despedida con el profesor Vilaró. La cofradía de los tertulianos o ex-tertulianos. No, digo, con Vilaró fuimos compañeros de tertulia varios años, un reencuentro con un viejo amigo, un poco de un amigo viejo. Antonio, buen día. Buen día. Y Esteban también, buen día. Buen día, buen día. La Argentina está en default, no llegó a un acuerdo con los fondos buitre, como lo llama el gobierno de Cristina Fernández. Después de una jornada cargada de versiones contrapuestas que llegaron a ilusionar a los inversores y motivar durante la rueda una fuerte escalada de los activos financieros argentinos, el ministro de Economía, Axel Kicillof, dio una conferencia de prensa al caer la tarde en Nueva York y echó por tierra cualquier posibilidad de arreglo con los holdouts. El país cayó en default por segunda vez en menos de 15 años, destacan algunos órganos de prensa esta mañana en Buenos Aires. Señores, ustedes están siguiendo este tema, supongo. Desde acá, desde Uruguay, ¿cómo lo ven? ¿Quién empieza? Bueno, yo ayer escuché, seguí muy de cerca, es un tema que me preocupa mucho y me preocupa desde diferentes ángulos. Lo voy a tratar obviamente de sintetizar. En primer lugar, me preocupa del ángulo del impacto social en la vida de los argentinos, porque más allá de cualquier otro tipo de cosas, yo no confundo el kirchnerismo, con el cual no comparto prácticamente nada, con la gente, con los argentinos. Y creo que esto va a caer sobre una situación ya delicada desde el punto de vista económico y no le va a hacer bien a la Argentina en absoluto. No quiere decir que pagar le hubiera hecho mejor, ¿eh? Quiero decirlo, dejarlo claramente. Segundo, me preocupa desde el ángulo del sistema financiero internacional, donde los fondos buitres tienen un papel deplorable de todo punto de vista. Es decir, que cobraron, compraron por 50 millones de dólares bonos que quieren cobrar por 1.500 millones. Y ese sistema le preocupa al FMI, al Financial Times, al The Economist, a los principales economistas. Es decir, a la Unión Europea, que notoriamente no es que tiene las mejores relaciones con el gobierno Kirchner, pero esto va mucho más allá. En tercer lugar, me preocupa, yo no digo por orden, en relación al Uruguay. Y yo creo que en el caso del Uruguay, desde el punto de vista de las condiciones en que una situación de este tipo nos encuentra, estamos en la mejor, o por lo menos en una situación muy diferente a la que teníamos antes. Desde el punto de vista del sistema financiero totalmente independizado, desde el punto de vista de muchas cosas. Puede y va a influir, porque cuando en la Argentina se está mal, en el Uruguay eso impacta por muchas vías. Sí. La pregunta es cuánto impacta, ¿no? Qué gravedad puede llegar a tener ese impacto, pero qué consecuencias termina habiendo, eso es bastante obvio. ¿Quién sigue, Carlos? Bueno, yo obviamente no soy un experto en este tema, lo trato de seguir por la prensa nacional, internacional y demás. Y hay algunas cosas, más allá de la preocupación lógica que plantea Esteban por una situación que es negativa de todo el punto de vista, y que seguramente en mayor o menor medida va a influir en Uruguay, a mí hay otras cosas que me llaman la atención. Primero, claramente, las dos posturas que hay en el gobierno argentino. Porque los banqueros, o los bancos, como le quieran llamar, no fueron a Nueva York por iniciativa propia. Fueron porque el jefe de gabinete, como es, Capitanich, estuvo reunido con ellos tres días en Puerto Madero, viendo cómo iban a intervenir e intentar salvar a la Argentina. Es evidente que si él estaba en esa gestión, Cristina Kirchner estaba atrás, y es evidente que los banqueros no iban a pagar los bonos a precio full, o sea, 1.600 millones de dólares, para que después la Argentina le pagara 300 o 200, según el acuerdo que hizo en ese momento. Por otro lado, está claro que el ministro de Economía fue el que pateó la mesa. Los bancos todavía estaban negociando con Pollack y con los fondos, para mí mal llamados buitres, y claramente había por ese lado una posibilidad de arreglo. Fue el ministro de Economía argentino, no se sabe si por un cambio de humor de Cristina Kirchner o por qué, el que pateó la mesa y dijo no a este arreglo. O sea, ahí hay una... Eran dos negociaciones en paralelo, ¿no? Sí, pero de un... La directa del gobierno argentino con esos fondos, y la de esos fondos con los bancos argentinos. Bueno, pero el gobierno argentino se suponía que le estaba dando cierta complacencia a la negociación. Si no, los banqueros no iban a pagar por sí, y es evidente que ellos no iban a perder, porque además no plata de ellas, plata de los bancos, de los ahorristas, la diferencia de plata que hay en el medio. O sea, que acá hay una primera cosa inexplicable que hasta los medios argentinos hoy dicen que no saben bien dónde está la verdad y cuál es la verdadera intención de la presidenta argentina. Otro tema que también está rondando este tema es la famosa cláusula esa que en sus siglas, en inglés, se llama FURO. O sea... RUFO. RUFO en español. RUFO, RUFO. Sí, que es una especie de primera opción o primer derecho que tiene un bonista anterior que negoció el acuerdo si Argentina negocia o arregla de pagarle más a otro bonista de exigir lo mismo. Es una cláusula que rige hasta el 31 de diciembre de este año. Sí, pero que además tiene otra particularidad. Ayer leía un experto argentino que creo que escribió en Infobay, en algún lado así, que corregía un poco la interpretación que está haciendo de esa cláusula. Decía, esa cláusula lo que no permite a la Argentina es extrajudicialmente o voluntariamente ofrecer condiciones mejores a ahorristas de las que pactó con sus bonistas. Pero si Argentina está compelida a pagar por una sentencia, o sea, que paga coercitivamente, esa cláusula no se aplica. Entonces esta persona decía, ¿y dónde está el problema al final de todo? ¿Por qué Argentina no termina de arreglar? Y el tema parece venir para mí, por otro lado. O sea, estos bonistas que ganaron este juicio representan 1.600 millones de dólares. Pero si llevamos eso al 8% de bonistas que no hicieron el acuerdo y que están haciendo juicios que van a terminar dentro de poco, la cifra sube a 20.000 millones de dólares. O sea, que a Argentina solucionar este tema le cuesta 20.000 millones de dólares, si lo quiere solucionar todo y gradualmente en uno o dos años. ¿Y cuántas son las reservas de Argentina hoy? Las reservas de Argentina hoy son 25.000, 30.000 millones de dólares. Eso decían ayer en... Ah, sí, sí, más o menos, 25.000 millones. Entonces yo lo que esta persona decía es, Argentina no es que no pueda por esta cláusula famosa, no es que los bancos no quieran. Argentina no puede porque si lo hace pierde todas sus reservas en pagarle al 8% de los bonistas que son los disidentes, digamos, que ustedes llaman fondos buitres. Ojo, 25.000 millones no son de libre disponibilidad, ¿eh? Ahí están, bonos de ACE, reservas... Es decir, no tengo esa precisión. No podés dedicarlo a pagar la deuda esos 25.000 millones. Es más complicada todavía. Con más razón entonces, Argentina no tiene liquidez hoy a nivel de reservas para pagar el 8% de los bonistas. Eso es lo que le impediría cualquier tipo de arreglo. Como último punto, y lo dejo para la otra mano o para la otra vuelta, yo creo que acá pesa mucho también la historia de Argentina. Lo que Argentina hizo antes, aquel default festejado como un gol de Maradona y demás y demás. Que después, en la otra vuelta, lo voy a contrastar con lo que fue la conducta y la realidad uruguaya. Bueno, yo creo que ahí la situación es muy seria, pero a mí lo que me ha llamado la atención profundamente es cómo, siguiendo un poco la tradición argentina, esto se llevó hasta el filo último del límite. Es decir, en realidad es una situación que se viene, digamos, manejando desde hace ya varios meses, en realidad más de dos años, porque el dictamen del juez Grisa, que hay que aclarar que es un señor juez común y corriente de un tribunal de Nueva York, no es una autoridad, digamos, con ningún grado de, ni siquiera de expertise en ese tema. Es más, el juez en la propia sentencia comete algunos errores conceptuales, a juicio de los expertos notorios, pero estaba desde hace mucho tiempo, eso fue un tribunal de apelaciones, se perdió, eso fue a la Corte Suprema, que no se expidió, por lo tanto quedó como estaba, y sin embargo, el gobierno argentino tomó la política de estirar la piola a ver cuándo se rompía. Con la suposición casi, yo supongo que mágica, de que no se iba a romper. Bueno, el hecho es que la piola aparentemente se rompió. De todas maneras sigue habiendo especulaciones en que esa negociación de los bancos con los holdouts podría dar resultado dentro de pocos días y por lo tanto evitar males mayores. Yo creo que es muy grave la situación. Creo que hay otro elemento que poca gente se atreve a señalar, que es cómo impacta esto y por qué se llega a esto, tras lo que se ha dado en llamar el relato político del gobierno argentino. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que mientras se estaba negociando con el mediador en Nueva York, en Argentina, en Buenos Aires, se pagaban mucho dinero para poner enormes pancartas que decían argentino-huitres, braden o perón, argentino-huita. No, Gries o Cristina. Gries o Cristina, por ejemplo. Con una bandera de los Estados Unidos y una águila o un buitre como emblema, digamos, de esa confrontación. Es decir, acá hay también un relato político. Y yo quiero contrastarlo eso rápidamente con la situación en el Uruguay. Porque el Uruguay es un país muy pequeño, que ha tenido muchos problemas con Argentina, que ha tenido distintas situaciones a lo largo de estos años, que tuvo una crisis muy grave desde el punto de vista financiero en el 2002. Y sin embargo, la situación en la que se encuentra hoy el Uruguay y la forma de conducir ese tipo de problemáticas, no estoy hablando de default, sino de problemáticas financieras, ha sido radicalmente distinta. Entonces, me parece que es importante señalar que atrás de eso también hay un discurso absolutamente hueco. Yo, personalmente, me daba pena ver ayer al ministro de Economía argentino, en la televisión, explicando, haciendo una especie de clase para alumnos acerca de por qué la Argentina es soberana y por qué no va a cumplir con la sentencia. Sentencia que, yo estoy de acuerdo que es una sentencia totalmente teratogénica, por decirlo de alguna manera. Pero me parece... ¿Cómo dijo? Sí, claro. Es una sentencia que en sí mismo tiene el germen de formaciones futuras gravísimas. Y yo creo que le hace mal a toda la comunidad financiera internacional. Bueno, eso se llama teratogénico. Pero lo que yo digo es que, si bien eso es así, hay maneras posibles de conducir una negociación, e incluso un contencioso con esa sentencia, que no apele a ese tipo de elementos que son para la tribuna y que en general no producen efectos reales sobre los bienes reales. Entonces, derivaciones, ya que hablaban recién de... ¿Cómo era? Braden o Perón... Sí, Griesa o Cristina. Griesa o Cristina. Reacciones hoy de mañana. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, acusó con un duro tono a Estados Unidos por el fracaso de las gestiones en los tribunales de Nueva York que derivaron en el default de parte de la deuda pública y anticipó que Argentina irá a la Corte Internacional de la Haya y a la Asamblea General de Naciones Unidas para denunciar a lo que llama fondos buitre. Palabras textuales. La responsabilidad es de un Estado, de Estados Unidos. Esto es una vergüenza, afirmó Capitanich con inesperada vemencia en la conferencia de prensa en Casa Rosada en lo que fue la primera voz oficial que se escuchaba después de los acontecimientos ocurridos ayer a última hora de la noche que terminaron en un fallido intento por evitar la cesación de pagos. Sí, eso es hablar para la tribuna, ni siquiera para toda la tribuna, para el talud. ¿Qué es lo que dice sobre Estados Unidos? Dice que es responsable de no actuar adecuadamente ante la polémica abierta por la disputa entre Argentina y los tenedores de bonos en default. Capitanich está haciendo lo mismo que hizo Kicillof anoche. Yo anoche a las 8, que era la hora anunciada de la conferencia de prensa de Kicillof, puse todo noticias, canal argentino, y vi a un pobre muchacho allí de patilla larga dando vueltas en torno a lo mismo y me molestó extraordinariamente en el lenguaje de Kicillof hablar continuamente de la patria, de los vendepatrias, de los antipatria, hablar de los buitres, hablar de los malos y los buenos, donde él por supuesto era el bueno y los demás eran todos malos, en una simplificación patética, patética, que tiene que ver con lo que hace Capitanich ahora. No es el imperialismo, es decir, la culpa es de los otros. Vieja tesis, la culpa viene de afuera, nosotros argentinos somos inocentes, somos buena gente, buscamos el bien, pero el mundo conspira contra nosotros. ¿Qué es lo que le va a pasar a Argentina? Digo, pues lo que importa ahora es mirar hacia adelante y cómo nos puede pegar a nosotros. Lo que le va a pasar es que, bueno, aquello que ocurrió hace unos años con la fragata aquella que fue embargada en algún puerto, le va a volver a ocurrir. Digo, es un moroso, es un deudor moroso. Va a tener embargos, le va a descender la inversión. Evidentemente cualquier empresa que esté mirando a un país para invertir y que ese país está en default, seguramente sus propios estatutos le impiden invertir. El otro problema que va a tener es que le van a retasear el crédito. ¿Cómo consigue crédito a Argentina que lo necesita y lo va a seguir necesitando? ¿Cómo consigue crédito si está en default? No consigue crédito. Los organismos internacionales no le prestan a aquel que no paga. Porque en el fondo del asunto está que Argentina no pagó, que Argentina defraudó a sus acreedores y además se jactó de haberlos defraudado. Acuérdense de los 400.000 bonistas italianos que quedaron clavados, la protesta, aquellas protestas que hicieron. Gente que había confiado en la Argentina. Gente que tenía seguramente vinculaciones emocionales, familiares con Argentina y que quedó perdida hace 10 años en medio de lo, recordaba Fernando, aquel aplauso cerrado de la asamblea que festejaba alborosadamente el default. Y como suele ocurrir, y como decían los latinos, post festum pestum, después de la fiesta, la peste. ¿Quién era el presidente del default? Ah, era uno de aquellos que pasó... Rodríguez Sá. Rodríguez Sá. Un presidente golondín. Es difícil recordarlo porque fueron varios presidentes en muy pocos días, ¿no? Tres o cuatro presidentes en 10, 12 días, ¿no? Bueno, ese país que hizo la fiesta, ese gobierno, porque el país no, el país lo sufrió. Ese gobierno que hizo la fiesta, bueno, recoge hoy el resultado. Y el problema que tenemos ahora por delante es, como siempre, un vecino complicado. Un vecino que está en problemas que no tienen los demás, porque se recordaba aquí, Uruguay atravesó dificultades, pudo haber hecho lo mismo, haber intentado el gesto demagógico de decir nos persiguen de afuera, no pagamos nada, moratoria general, nada de pagar la deuda. No lo hizo, porque es serio. Pero tampoco lo hizo Chile, tampoco lo hace Paraguay, tampoco lo hace Brasil. Es decir, ¿por qué le ocurre esto a Argentina? Bueno, esto es un tema que los argentinos tendrían que analizar. Y por supuesto que está muy ligado a esta forma de gobierno, a esta forma de conducción que tiene el país vecino desde hace unos años, que lo ha puesto en contra de sus vecinos, que lo ha puesto en contra del sistema internacional, y que ahora, por lo que tú acabas de leer, Emiliano, lo pone en contra de Estados Unidos al que culpa. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué es un juez de Nueva York? Y porque cuando uno emite deuda, cuando uno emite deuda y se compromete a pagar, elige una jurisdicción. Y Argentina da la casualidad que eligió la jurisdicción de Estados Unidos. No es que Estados Unidos intervino y se metió... No, 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 no. Está en Estados Unidos porque los argentinos dijeron, señores bonistas, compren, compren estos bonos. O canjeen. O canjeen, porque si mañana tienen problemas, a las podrán recurrir. No a la jurisdicción argentina, en la cual no confía nadie, sino a la jurisdicción de Estados Unidos. Bueno, la jurisdicción de Estados Unidos los obliga a pagar. Dicen los oyentes una cantidad de cosas, pero elijo dos mensajes de posturas distintas para que vayan teniendo una idea de por dónde vienen las repercusiones. Marce Depositos pregunta, ¿no creen que Argentina mejorará su economía cuando designe ministros con capacidad y no formados por la cámpora? Otro mensaje, Juan de Reus dice, los fondos no producen, no financian, distorsionan la economía. Tienen papeles que valen más que lo que representan. Son legales, son legítimos. Bueno, yo creo que este episodio da para hacer un discurso anti-K impresionante. Creo que es una radiografía de dónde llegó el país. A mí me preocupa mucho más cómo está el país sin default porque este default cae sobre un país muy, muy afectado. Afectado en la economía real, en la producción, que no tiene que ver con el default. Es decir, eso es una parte que va a caer sobre una parte que está muy mal. Y esa parte está muy mal es porque el modelo K está en crisis total. Absoluta. Pero el modelo K estaba haciendo algunas correcciones últimamente, ¿no? Pero correcciones de... En especial estaba recomponiendo las relaciones con la comunidad financiera internacional. Por ejemplo, el acuerdo con el Club de París, ¿no? Para una parte... Oneroso acuerdo, por lo tanto. Oneroso acuerdo. O pago de Repsol mucho más caro de lo que correspondía. Está claro, mucho más caro. Tal es así que Repsol se permitió vender casi a la mitad lo que recibió de YPF, de la Argentina. Pero hay que tener cuidado de mirar detrás del episodio y no confundir con otras cosas. Este tema, desde el punto de vista del mensaje al sistema financiero, de que fondos que se llaman buitres, no porque la Argentina lo puso, fondos que van a picotear a los países caídos, ayudan en todo lo posible que se caigan lo más posible, compran a precio vil, no invierten dinero, no le prestan dinero a un Estado, en absoluto, y utilizan ese mecanismo para esto que están haciendo, con un ejército de abogados y un ejército de lobistas. Ese es el sistema. Y ese sistema no es peligroso para la Argentina. A nosotros no nos afecta en absoluto. El Uruguay está blindado en ese sentido. Está blindado. Porque tiene 17.000 millones de dólares de reserva, porque el sistema financiero funciona de otra manera, y porque ninguno de los bonos uruguayos y de las letras uruguayas están en las cláusulas que pusieron los argentinos. Que los pusieron por una razón muy simple. Porque si no, nadie les aceptaba el caje. ¿Cómo te mira, Antonio? Está pasando el aviso. No, no estoy pasando el aviso. Es la realidad, absolutamente. Es la realidad. No hagas política. Pero está pasando el aviso a quién? A Valentí, que no haga política. No estoy haciendo política. ¿Es o no es diferente totalmente a la discusión? Abandonó la campaña electoral por un momento. No, pero lo que pasa es que la discusión esta también puede ir bastante para atrás, ¿no? Hay quienes dicen como Inés es el momento de reconocer la gestión del Lito Alf y del equipo económico de la época cuando se renegoció la deuda de nuestro país. Muy bien, Inés. Algo que nos ha evitado situaciones como la actual de la República Argentina. Una mujer sin duda brillante, Inés. Empezó la campaña electoral. Bueno, lo que pasa es que acá todo es campaña electoral. Para un lado, para el otro. Quiero hacer algunas precisiones. Primero, esto no fue solo un juez de los Estados Unidos. El fallo del juez fue ratificado por un tribunal y en forma indirecta por la propia Suprema Corte de Justicia Americana que lo permitió utilizar y por lo tanto lo convalidó. Estás con Kicillof. Estás con Capitán Nietzsche. No, no, no. Yo lo que digo es que es un fallo de un sistema jurídico con todas sus instancias y un sistema jurídico que, permítanme, funciona bastante bien. Lo segundo que digo es lo que dice Mercader. La jurisdicción de Estados Unidos la puso Argentina. Además, si uno ve la contestación de la demanda argentina y a su vez su recurso de apelación, va a ver que Argentina, con gran respeto, dice que no discute la jurisdicción y que se va a someter al fallo que corresponde y que lo va a cumplir. Eso puso el gobierno K en los documentos jurídicos que presentó en Estados Unidos. O sea que no fue ni un juez y no es un juez que se le ocurrió actuar. Esto está previsto, esto es así y fue un sistema jurídico integral el que respaldó a lo que ustedes llaman fondos buitres. Por eso es que el juez Griesa se refiere a dos tipos de papeles, ¿no? Los de los fondos estos, digamosle buitres, y estos otros que tenían que cobrar ahora, en esta fecha, que sí formaron parte de la reestructura, que aceptaron condiciones de recorte, etc., pero que también estaban planteados bajo la jurisdicción de Estados Unidos. El tema de, preguntaba la oyente, si son legal o si son legítimos, para mí son legal y son legítimos. El tema que se llaman, decía Valentín, no se llaman, le pusieron fondos buitres, es una generalidad o una generalización absurda, muy vaga y muy peligrosa. En el mundo de los negocios, es evidente que nadie está obligado a aceptar una refinanciación si no le gusta. Y si consigue por su documento a alguien que le pague, tiene derecho a venderlo. Ahora sostener que todo fondo que compra bonos de países en dificultades, que algunos los compran al 3%, otros al 10%, otros al 20%, otros al 30%, hasta el 40%, todos son buitres y todos son legítimos y todos son responsables de este problema, es una simplificación tan elemental que agrede la inteligencia de las personas normales. Acá el culpable es la Argentina y fue como hizo las cosas de Argentina. Y no hay que buscarle las cinco patas al gato. Otra cosa que es evidente y la estamos viendo, es hasta dónde esto políticamente no le sirve a Cristina. Porque claramente, la Argentina, como bien decía Esteban, está muy mal hoy antes del default y va a estar horrible después. Pero ¿qué le sirve y qué le ha servido a Cristina durante sus varios años de mandato? Jugar de víctima, jugar de personas que la perjudican, jugar de perseguida. Entonces Argentina acá lo que dice y encuentra el eco de mucha gente, incluso los mandatarios que en Venezuela el otro día hicieron una patética declaración donde desmienten lo que hacen sus propios países, consigue apoyo internacional. Entonces Cristina pasa de totalmente diabólica a una mar... Víctima del imperialismo ahora, ¿no? Por último, evidentemente, el ejemplo de Uruguay es un faro en el camino. Y hay que recordar que Uruguay actuó, sí, contra el propio Fondo Monetario Internacional que tenía acá en Montevideo, en esas fechas, un señor chileno que se llamaba algo así como Aninat o algo por el estilo, que dijo en la casa, en el edificio de libertad, señores, ustedes tienen que ir al default. Y Uruguay dijo, no vamos al default, vamos a negociar. Era una autoridad el fondo. O sea que Uruguay luchó contra eso. Y luchó, y no quiero hacer política partidaria, con que había un candidato, en ese momento a la presidencia, que hoy también lo es, lamentablemente, que en el mundo jugaba con el Fondo Monetario. Decía, Uruguay tiene que ir al default. Esa persona se quedó sola, es justo decirlo, porque ni el propio Frente Amplio lo acompañó en su totalidad. Pero Vázquez lo dijo claramente y lo buscó, porque estábamos en la época de cuanto peor mejor. Es una lástima, pero fue así. No, quiero salirme un poquito de la campaña electoral y señalar una cosa que me parece que es importante, que creo que se le escapa a mi querido amigo Ramela, que es la siguiente. Más allá de la legitimidad o la legalidad de esta situación, yo creo que indudablemente es una situación que va a marcar un punto de quiebre, digamos, de inflexión, porque el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el gobierno de los Estados Unidos incluso, han señalado la enorme complejidad de esto y las consecuencias gravísimas que ese tipo de comportamiento de estos fondos, gorriones o golondrinas o palomas, torcazas, algo con pluma, llámesele como quiera, pueden tener en el futuro. Pueden tener en el futuro. Entonces, yo digo que más allá de las etiquetas, de los adjetivos, de las demonizaciones, a mí me parece que esta situación es una situación muy grave que preocupa a la comunidad internacional y que va a tener consecuencias en el mundo de las finanzas. Mirá, hay un oyente que dice muy telegráficamente se viene la dependencia de China. Seguimos con Carlos Ramela, Fernando Butasoni, Antonio Mercader y Esteban Valenti. Hay temas de los cuales resulta difícil salir. Este que veníamos tratando antes, de Argentina. Pensá en la Argentina, lo que nos va a costar. Default o no default. Esa es la cuestión hoy del otro lado del río de la Plata y lo estábamos examinando desde acá. Con, claro, notas, salpicaduras que pueden existir en el futuro y salpicaduras que ya existen. Por ahí venía la necesidad de alguna respuesta, ¿no, Esteban? Claro. A propósito de un dicho de Carlos Ramela. Sí, sí, se ha discutido muchas veces en esta tertulia. Yo he aclarado que yo no compartía la idea del default en el momento que se planteó. Pará, pará, revolvinemos. Sí, sí, el default que planteó Ramela. Estamos hablando de Uruguay 2002. 2002. ¿Cómo? No lo apoyó Astori, notoriamente. ¿Por qué? Ramela recordó que Tabaré Vázquez en aquel momento propuso el default, lo mismo que proponía el Fondo Monetario y que el gobierno de la época no hace falta. Pero si la historia termina aquí, es una historia totalmente parcial y falsa. Porque en realidad no se hizo el default, estuvo bien, el Uruguay quedó con el 107% de su deuda en proporción al PBI. El segundo más alto del mundo. El segundo más alto del mundo. Entonces, una formalidad no hay que confundirla con la realidad. Y el manejo de la deuda que hizo el gobierno de Tabaré Vázquez con aporte de técnicos de todos los partidos hizo que hoy la deuda neta de Uruguay sea del 24% y sea la mejor en cuanto al perfil de plazos y de intereses que hay en el mundo. Es la más prolongada, la más prolongada, reconocido por todas las publicaciones internacionales. Y por lo tanto, yo creo que hay que contar toda la película. Porque si se cuenta una parte parcial, en realidad no se cuenta lo sustantivo. 107% de deuda sobre el Producto Bruto Interno superado solamente por los otomanos. Esteban, a mí me molesta una cosita antes, nada más. Estas expresiones, yo estoy un poco cansado de escuchar en nuestro país, estas expresiones somos los primeros en el mundo. Es así, es muy fácil de hacer. Pero es así. De a uno, de a uno, de a uno. Hay deuda que tiene es una gran improvisación. No, no es cierto. Está en el informe del Fondo Monetario en el otro informe. Entre ciertos países Uruguay siempre es el mejor. No, no, no es cierto. Por favor. Bueno, es el mejor en el aspecto social. Ubiquémonos. Quiero decir en un minuto que reconozco el buen manejo de la deuda que se ha hecho del 2005 a ahora que lo hizo un equipo digamos de técnicos de varios partidos entre ellos una mujer que acaba de renunciar hace pocos días. Azucena Arbeleche que venía del gobierno que venía y trabajó dirigida por el Ministerio de Economía un equipo plural Ahora, lo que yo le quiero recordar a Esteban y a los oyentes es que todo ese manejo existió y pudo existir porque existió el 2002 y existió un presidente como Jorge Valle que cuando todos bajaban los brazos incluso sus colaboradores dijo no señores no se toman el avión se quedan Estados Unidos pero lo perdemos Valle ya nos dijeron que no quédense ahí que yo voy a conseguir algo y lo logró y Uruguay por eso hoy no tiene fondos buitres Uruguay hoy no es una una especie de paria internacional y Uruguay no tiene los problemas de que tiene la Argentina por eso digo en aquel momento no todo el frente pero el señor Tabaré Vázquez se equivocó y se equivocó se equivocó cambió todo su equipo económico se equivocó y que lo asesoró lo cambió totalmente sería bueno que se dijera porque cuando hoy se festeja la bonanza y el crecimiento habría que decir que esa bonanza y el crecimiento que quizás tengan mérito no hubiese existido nunca si no se hubiese logrado la negociación que se logró en el 2002 en el libro de Pascal yo lo escuché ese reconocimiento lo escuché por parte de Danilo Astoria yo si me permiten yo quiero a mi me parece que no tiene sentido muchachos que nosotros pongamos fronteras asuntos tan complejos como la vida social y la vida económica de un país en fechas en la cual entra o sale un determinado gobernante en una determinada situación yo creo que todo tiene una historia una historia larga creo que la bonanza económica del Uruguay tiene antecedentes muy largos y de varios gobiernos y de gente de todos los partidos hay una cosa pero la bonanza económica es la de hoy no es la de hace 10 años 15 años 30 años y con respecto al papel que jugaron yo estoy de acuerdo todos jugaron un gran papel pero también como cualquier cadáver los procesos esos de endeudamiento y posible default tienen una historia ¿por qué cadáver? es decir la deuda bueno porque estaba el muerto estaba arriba de la mesa y quedó entonces lo que digo es que aquel proceso de crisis financiera y de estafa bancaria y de cuasi default al igual que la argentina tiene una historia también a mí me parece que hacer un examen forense sin tener todos los elementos alrededor de la mesa es parcial la autopsia